Hoy en ConsumaSalud hablamos acerca de la yuca. Cuando las vayas a comprar es importante comprobar que se encuentren intactas, sin golpes y firmes al tacto, sin partes blandas ni viscosas. Siempre debes comprar aquellas con la menor cantidad de daños posibles, ya que de este modo aseguras poder conservarlas por más tiempo una vez estén en casa. También debes fijarte en el olor y el color, rechazándoles ejemplares que desprendan un olor fuerte y desagradable y los que presenten una coloración anómala, ya que esto puede indicar cierto grado de deterioro o envejecimiento. Si tienes la posibilidad de partir la yuca cuando la vayas a comprar, si está negra alrededor no la compres, ya que esto indica que no está en buen estado. Debe verse totalmente blanca. Para conservar la yuca debes mantenerla en el refrigerador hasta que la vayas a utilizar, ya que exponerla a mucho calor o temperatura ambiente provoca que se altere su estructura y composición rápidamente. En ocasiones, si vas a conservar durante largo tiempo, puedes pelarla y cortarla en trozos y proceder a congelarla, aunque debemos recordar que lo ideal es consumirla lo antes posible, ya que mientras más fresca, más podrás aprovechar sus propiedades nutritivas. La yuca también es conocida como mandioca. Tiene un sabor parecido al de la papa, por lo que se suele consumir de la misma manera. Se puede servir frita, cocida, asada o en estofados, aunque principalmente se utiliza para obtener harina de yuca y tapioca. Hoy, en Consuma Salud, aprendiste cómo seleccionar y conservar la yuca.